¡Niño cochino! ¡Este es mi juego! ¡Regresa con tus vacas! ¡Sofía! ¡Eso no se hace! ¡Oiga, señor! ¡Tiene que aprender a criar bien a su hija! ¡Lo lamento, señor! ¡Es solo una niña! ¡Hijita! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ay, mamá! ¡Es que huele a queso! ¡No es como nosotras! ¡Míralo! ¡Da asco! Hija, yo te he enseñado a compartir. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? Está bien. Sigue jugando. ¡Sofía! ¿Qué pasó, mi amor? ¡No! ¡Te golpeaste! ¡Juego malo! ¡Juego muy malo! ¿Cómo le haces eso a mi hija? ¡Me juego! Bueno, ¿qué te parece si vamos a comer a la casa? ¡No, no! ¡Hombre de Tomás! ¡Hombre de Tomás! Ya, mi amor, está bien. Luego te invito a un helado, ¿sí? Ve con cuidado, ¿eh? ¿Ella es su chica? Sí. Un poco hiperactiva, ¿no? Sí, pero es solo una niña. Hay que entenderla. Qué terribles son los niños. Pero toca consentirlos. Sí, lo sé. Yo también tengo una hija. Ella es Sol. ¿Estás bien, mi amor? Uy, solo fue un rasponcito, felizmente, porque pudo ser peor, ¿ah? Pero no pasa nada. A ver, levántate a tu solita. Sí, mamá. ¿Ves? No pasa nada. Puedes seguir jugando. Eso sí, tienes que seguir practicando y si te vuelves a caer, te levantas solo. ¿Sí? Solo tienes que seguir practicando. Hola, amiguita. ¿Me puedes prestar tu scooter, por favor? Sí, claro. Si quieres, yo te enseño. ¡Sí, vamos! Con cuidado, chicos. Ok, mami. Cuidado, mi amor. Qué bonitas palabras. Bueno, es que ella tiene que entender y aprender que cuando se cae tiene que levantarse. Porque yo no voy a estar siempre presente para ayudarla. Y tiene que aprender desde ahora, porque la vida es dura. Y es mejor que aprenda así, porque imagínase que luego se dio un golpe con la realidad. ¿No? Es cierto. Tienes mucha razón. En verdad, muchas gracias por ayudarme. Uy. Bueno, me tengo que ir. Cuídese. Adiós. Sol. Ya son las cuatro. Quedamos que a esta hora nos íbamos. Permiso, ¿qué dice? Hasta luego, gracias. Toma, niña, para que ya no volas a queso. Y no me fastidies. Yo déjame. Mamá, el niño me pegó. Basta, Sofía, que yo te vi como lo has estado fastidiando. Eso no se hace. Él no te ha hecho nada malo. Por favor, ¿te gustaría que te traten de la misma manera? A partir de ahora, tú te vas a hacer cargo de tus propios actos. Nadie tiene la culpa de las cosas que tú hagas. Así es que discúlpate con el niño. Tú no tienes derecho a menospreciar a las personas. Aquí todos somos iguales. Discúlpate con el niño. Discúlpame, niño. No lo volveré a hacer. Ya te disculpo. Muy bien, hijita. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. Mi daño. Mi daño. Lo voy a decir. Las cosas.